bueno mi linda gente y tú aquí seguimos con esta linda familia este con esta familia salvadoreña nicaragüense porque así se van a llamar ahora salvadoreña nicaragüense verdad sí entonces a mí me estaba preocupando algo bueno yo creo que también la niña tampoco no está yendo al escuela allá no va no 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 ayuda kinder no puede me está preocupando la situación del niño que porque no tiene un buen teléfono él no puede estar en lo que es en la escuela de línea porque si le llaman ahora por lo que por la enfermedad que está pasando entonces no hay escuelas abiertas ahorita del gobierno entonces pero tenía él tenía que haber estado estudiando en lo que es en línea desde que comenzó la pandemia de lo que pasó esta enfermedad que tenía que estar estudiando en línea pero lastimosamente por no vamos pero por la como le diré por falta por falta de recursos él no tiene un teléfono donde él pueda estar estudiando estudiando verdad porque se hacen no se hacen no perdón se hacen las tareas y se mandan en línea para que los para que los profesores después antes de una parte no tenemos energía eléctrica también para poder estar cargando energía eléctrica entonces y mi hijo eso fue lo que le pasó ese se sintió temoridad entonces me dijo el papá me dice yo le voy a ayudar a sembrar la tierra me dice ajá ve entonces y no vaya a buscar a gente solo yo quiero aprender a trabajar es que yo no voy a vivir me es solo del estudio yo tengo que aprender a trabajar lo que usted sabe me dice ajá y tú y tú y tú quisieras ir a quisieras seguir estudiando estar siempre estudiando para poder este posible poder seguir a prepararse verdad para el futuro sí pero a tener alguna comunicación como con el profesor no 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 nos ha hablado con él no te ha dicho en qué forma él te puede ayudar para para no perder lo que es el año escolar como la comunicación y como la escuela también pues está cerrada ahora las escuelas del gobierno pues todo está cerrada por lo que está pasando entonces no hay forma como él vaya a la escuela a no ser que él hubiera estado siguiendo estudiando pero en línea pero para eso ya necesita un teléfono diferente si un teléfono inteligente yo le decía a él ajá dijo le digo yo porque nosotros hemos escuchado que que jika internacional japón internacional ajá ajá la vez pasada estaba escuchando yo que decía que la bajada japonesa estaba operando con los niños de pocos recursos económicos y entonces allí me acordé de la situación de nosotros y de mi hijo pucha caído pero como hacemos sólo dios sabrá dice cómo vamos a hacer porque a mí me interesa que mi hijo se prepare se prepare sí que se prepare eso es muy importante que yo sé yo quiero que él sea algo en la vida sí que sea que aproveche su futuro y por lo que más quieras bueno pues como pueden ver muy linda gente pues este es una linda familia que está aquí pues pidiendo una mano ayuda verdad para lo que se pueda ayudar más que todo aquí con el niño que él pueda seguir estudiando y después por la niña también pueda seguir estudiando el próximo año por lo menos y yo lo permite que esta cosa pase mi hija va a ir ya a primer grado a primer grado a primer grado porque a veces los niños chiquitos de kinder a veces el maestro de kinder se descuida no hay quien nos cuide entonces yo eso me puse a pensar mejor le dejo que pase este año y no ir que a desvelarse al hospital tal vez con una factura con una factura quebrado aunque también es importante comenzar lo que es el principio del kinder porque ese es el desarrollo que ellos tienen a temprana edad pero pues pues sí como usted dice aunque la niña me dice no me dice eso es donde está la escuelita es alto y es peligroso me dice mi amor pero si usted no quiere no me dice cuando vaya a primer grado mejor ya le nació a ella que vaya a ella a primer grado a primer grado entonces y usted quiere estudiar mi amor quiere ir a la escuela usted y estudiar va a comenzar a ir a primer grado el otro año a primer grado primero ajá primero dios sí sí yo no le impundo nada a mis hijos sino que yo lo que le impundo tener fe tener fe tener fe sí porque yo tengo fe que va a ver una mano amiga que los va a ayudar una pregunta a dónde duermen los niños aquí adentro ajá yo los pongo ahí en la cama en la misma cama duermen los hijos y nosotros no claro yo me quedo a la orilla por ser el cabeza del hogar ajá como hombre yo me quedo aquí solo una camita tiene pero esa cortina que se mira ahí ahí no hay puerta no 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 este es una sola pieza desde aquí prácticamente aquí casi no hay mucha seguridad por decirlo aquí aquí la seguridad sólo me presta sólo sólo es dios porque voy a apoyar un ratito vamos a ver la cocina de ellos entonces significa que esa cortina allí uno pasa de paso o sea no tiene puerta no tiene división de pared ni de nada 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 aquí estamos a la merced de nuestro señor ajá solo una camita entonces allí pues también se necesita como un apartadito no hay una seguridad también porque prácticamente equipo la casita aquí no tiene puerta todo eso aquí están viviendo ustedes como que estuvieran viviendo allá afuera ajá hay la única la única diferencia es que no se moja por lo por lo del techo pero si no tuviera techo pues prácticamente estuvieran viviendo como que estén viviendo afuera debajo de un palo correcto sí porque si ahí no hay una protección para que alguien que esto esto está de los lados tapado así sí 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 tres partes sólo es para protegernos del del brillo ajá ve por ellos nosotros y el techo pues que no los caiga el sereno cuando llueve todos los días pues ajá no se aguanta el frío no se aguanta nosotros lo hacemos que ellos duermen en la camita los dos no hay más no hay más camas ni nada y este y posible como pues no hay mucho protección ajá mucho espacio porque pequeñito es pequeño más bien poco lo que hay imagínese que esta parte que imagínese que cuando sale la cosecha del maíz del maíz cultivo y me agarra allí donde está ella parada para poquito espacio pero la cita preocupante de la manera bueno como yo siempre he dicho a los que preocupa más son los niños ya uno de adultos pues ya sí 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 pero pero ya la preocupación es pensar en eso ahí y pensar ahí que no hay una protección que se yo para alguien siempre uno hay que tener fiel en dios para que nada va a pasar verdad siempre una que tiene fiel en dios pero siempre de buscar la manera de vivir un poco más protegido entonces esté allí pues esa parte donde están las cortinas allí no hay pared no y también que por lo menos así como estamos nosotros hombre como yo me he sabido por estar bien aquí como yo comunicarse sí 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 y también que dios ha puesto su mano también sobre mi familia nosotros aquí en el hogar a protegerme para que no suceda nada malo porque el que está agarrado de la mano de dios no le sucederá nada entonces estamos aquí estamos entonces pero sí mis hijos primero mis hijos primero mis hijos sí sí primero mis hijos amor mis hijos es lo que está sobre todo entonces yo tengo que sacrificarme hasta donde se pueda si se puede sí 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 eso es lo que es difícil es difícil porque a veces ellos si él está viendo este programa este canal pues sí sí pues 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 nunca se sabe todo todo puede llegar a su momento como esto anda sí a nivel del globo terráqueo sí 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 entonces si el olor y por dios y esto nombre y esto porque está así entonces vamos a ver que le podemos ayudar que puede que se puede hacer verdad sí porque sí porque de hecho pues para esto sirven estos vídeos para que la gente tanto como la gente tanto como el gobierno también mire las necesidades de las personas y puedan también querer lo que ayudar verdad lo que yo a veces me me da me da alegría y me da este como como humorístico ajá le digo a mi esposa cuando yo lo oigo hablar así él dice yo tengo 38 años como le digo 38 años le digo oye y yo tengo 48 yo soy el papá de él entonces le digo 10 años soy mayorísimo bastante inteligente el hombre creo que desde que estaba en el vientre de su madre era la calidad sí bueno entonces este como pueden ver mi linda gente pues aquí es la forma como ellos viven y está preocupante la situación es ahí que sólo los está separando lo que es una cortina y ya también la preocupación de él que del niño que no está yendo a clase que no estás recibiendo la clase en línea por falta de un teléfono por falta de tecnología y éste no estar él no está recibiendo clases en línea en este momento prácticamente él perdió este año ya perdió este año este año ya lo perdió porque ya sólo tenemos dos meses para que culmine y este año lo perdió prácticamente por no tener un teléfono eso es todo cuando tener un teléfono todo el detalle que si hubiera el medio por lo menos de comunicación a la tecnología ajá la tecnología en las manos en las manos sí otra cosa fuera porque yo por lo menos hasta yo mismo practicara si me enseñara él aprendiera de él también porque a veces nosotros los adultos necesitamos de los hipotes porque ellos tienen más habilidades que uno sí y ustedes que quisieran en su vida que quisieran usted ah un triciclo jajaja quien más y usted una bicicleta una bicicleta para ir a hacer los mandados de la casa y el teléfono para estudiar ajá bueno tal vez una de las dos cosas se conceda sea la bicicleta o la y la teléfono si que le pongan la luz y como la tenés esa luz del sol producida por el sol o por lo que tiene la EO no es el sol y la EO por qué por qué dijo muy elevado lo recibo muy elevado lo recibo imagínese imagínese y comidita y comidita y comidita para comer primeramente Dios que sí ¿verdad? primero Dios sí dígale al presidente que está agradecida con la comida que manda él decile mamá dígale mamá ¿cómo que le dije a usted al presidente? pijidente 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 gracias por la comidita por la comidita bueno mi linda gente aquí los dejo con estas imágenes con este video pues esperando en Dios que pues este pues le siga llegando ayuda a esta familia a esta familia que pertenece tanto como al Salvador como a Nicaragua también bueno los dejo y hasta la próxima las aventuras de Sergio